Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Elementos es una nueva película animada, la cual fue estrenada hace poco. Dentro de la película, existen cuatro tipos de personajes, los cuales serían fuego, agua, aire y tierra. El éxito de esta película parece haber traspasado pantallas, ya que en estos últimos días, están circulando algunos videos, donde afirman haber grabado a esos personajes de la película, los cuales existirían entre nosotros. Es por eso que hoy veremos... 6 personajes de elementos, captados en cámara, en la vida real. Número 1 Un sujeto afirma que pudo ver algo que le dejó muy sorprendido. Según relata, él se encontraba caminando por un parque, ya que quería distraerse un poco. Mientras pasaban los minutos, sucedió algo muy extraño. Pues mientras caminaba, se pudo percatar de la presencia de un par de criaturas muy extrañas, las cuales estaban detrás de un árbol. Al ver esto, se asustó un poco, así que decidió salir de ese lugar con mucho cuidado. ¡Gracias! Música Número 2 Cierto día, una jovencita se encontraba en casa leyendo un libro. Al pasar una hora, escuchó que alguien golpeaba muy fuertemente la puerta de su casa. Muy asustada, decidió revisar sus cámaras de seguridad para ver de quién se trataba. Pero nunca imaginó presenciar a unas criaturas muy raras, las cuales estaban fuera. Luego de compartir el video en internet, muchos se quedaron muy asombrados con la existencia de estos personajes. Número 3 Un joven, había salido de la escuela un poco tarde, ya que se había quedado haciendo unos trabajos. Luego de llegar a casa, notó que la puerta de su hogar estaba abierta. Rápidamente, Dale pensó que un ladrón había entrado a robar, así que sacó su teléfono y comenzó a grabar todo con cuidado. De pronto, dos criaturas aparecen corriendo dentro de la casa. Pero si miramos las imágenes en cámara lenta, nos damos cuenta que se trataría de Emmer y Wei, los personajes de la película Elementos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 4 Un joven, había escuchado algunos rumores sobre la existencia de criaturas extrañas en un pequeño pueblo. Entonces, sale en su automóvil para investigar si era cierto o no. Al llegar al pueblo, decide sacar su dron para observar todo desde lo alto y tratar de captar a alguna criatura extraña. Pero para su sorpresa, a los minutos logra captar a una criatura, la cual estaba caminando cerca de un parque. Muy asustado de lo que estaba viendo, decidió abandonar el lugar. ¡Gracias! Número 5 Este video fue publicado hace poco, pero rápidamente ha generado mucha polémica entre los usuarios. Tras ver el video a continuación, podemos darnos cuenta como estos personajes animados aparecen en un campo de fútbol. Muchos usuarios al ver el video, han afirmado que todo sería falso. Pero los fanáticos de la película, afirman que estos personajes existen en la vida real, y este video sería la evidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 Una cámara de seguridad logró captar en video algo muy extraño. Si prestamos atención al video, podemos darnos cuenta que un par de criaturas aparecen corriendo en la calle. Luego de que el video fue compartido en las redes, muchos comentaron que se trataría de los personajes de la película Elementos. Cierto o no, tú tienes la última palabra. ¡Gracias! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes te han entendido? existen en la vida real o tal vez son vídeos falsos deja tus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo y